Después de la semana, era ganar hoy aquí en Huelva, ¿no? Sí, la verdad que sí, que la semana ha sido convulsa, que sobre todo tuvimos un par de días traumáticos y bueno, la mejor respuesta pues la han ofrecido los chavales, compitiendo al máximo nivel y sobre todo pues cambiando esa dinámica negativa de que llevábamos en la segunda vuelta pues con una gran victoria y una victoria muy merecida. Entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? El equipo la verdad es que ha jugado en un momento prácticamente muy completo, ¿no? Pero bueno, esto de entrenador nuevo es muy relativo. Diego habían causado esta semana para enfocar que esto saliera hoy así y simplemente yo he sido menos transmisor de las ideas de Diego que nos había inculcado durante estos meses que hemos trabajado juntos y sobre todo que habíamos puesto mucho hincapié en preparar bien este microciclo, la verdad que el mérito es de Diego porque habían causado bien la situación y la información que le tenía que dar a los jugadores. Yo simplemente soy un mero transmisor de información. Y por fin los delanteros marcan y hoy doblemente. Sí, la verdad que sí, sobre todo teníamos el riesgo de que veníamos con un solo delantero por la baja de Albi a última hora por lesión, pero Sánchez ha hecho un gran partido y no ha rubricado con dos goles. Se rompe una racha negativa, ¿no? El resultado. Sí, era el objetivo que nos habíamos marcado el lunes en la charla de Diego, girar la dinámica, darle un cambio a la dinámica. Era un microciclo ideal, era una semana ideal y era un partido ideal para eso. Y el mérito es de los chavales que han expuesto realmente lo que saben hacer. Ellos saben jugar así, lo han demostrado y son justo merecedores de la victoria. Se ha hablado durante la semana de posible llegada de algún entrenador, de posible llegada de algún portero. Bueno, Inandi ha demostrado que puede ser portero de la asecera y lo de entrenador, pues no sé, cuantos menos. Lo de los jugadores yo creo que es indiscutible. Estos chavales nos han llevado a alcanzar la cifra de puntas que tenemos y estos chavales nos pueden llevar a alcanzar grandes metas. Sin olvidarnos que nuestra gran meta o la gran meta del grupo es la permanencia. A partir de ahí, la licencia para soñar es libre. Con respecto al entrenador, Diego me pidió un favor, la directiva me pidió un favor y yo simplemente lo he hecho. Tres puntos menos para la permanencia, pero bueno, la cosa sigue estando ahí arriba, pero los pies en el suelo. Sí, ellos somos muy conscientes y repito, es que no quiero ser reiterativo y pesado. El mensaje que Diego lanzó al grupo desde el primer día era la permanencia. Sí que es verdad que hemos hecho una primera vuelta holgada y cómoda a nivel de puntos, pero creo que sería un error alejarnos de nuestro objetivo. 50 puntos que nos puedan facilitar la permanencia y a partir de ahí, licencia para soñar. Gracias.